JL Biker Para que entremos en contexto y sepamos de qué te estoy hablando, qué es esto de Aguilas de Acero, voy a permitir que sea mi primo el Biker Mets, el que te explique qué es lo que sucede con esta agrupación, porque estoy seguro que tú la conoces y que el video te va a fascinar. Biker, como mundos y huercas, puñetas, puñetes o puñetos, no sé cómo quieren que se les diga ahora en estos días, pues antes que nada, los reto a que me digan que no reconocen esta canción. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Así es puñados, nada más y nada menos que nuestro ídolo de México, el gran Pedrito Infante Ñor. Y es que tú eres abuela, tu abuela, tu mamá, tu esposa y alguna que otra navecilla que te vende por ahí, nada más de ver este mondado o de escucharlo cantar. Estoy seguro que hasta se mojaban, se mojaban los labios huercos, se mojaban los labios, no seas mal pensado. Y es que este señor logró lo que nadie más va a poder lograr, dignificar el fabuloso cuerpo de policía Ñor. Y es que un día, 13 de septiembre del año de 1951, aquí en México se estrenó la película ATM, a toda máquina, con nuestro Pedrito Infante, Luis Aguilar, bajo la dirección del señor Ismael Rodríguez. Es una película de comedia, donde dos jovenzuelos solteros sufren ahí una situación medio rara. Pero que eso sí, en aquellos entonces, tenía mucho valor, porque la verdadera amistad no tiene precio. Y era verdadera amistad de personas, persona, persona, nada de que por el Facebook tengo quién sabe cuántos amigos y nunca se llegan a ver, mondados. Estos dos jovenzuelos, formaban parte del escuadrón de policía de tránsito de la Ciudad de México Ñor, y vivían una gran cantidad de aventuras. Y a partir de ahí, todos querían ser agentes de tránsito. Y las huercas, querían tener a un huerco cuando hubieran mototas como ellos. Pero lo mejor de todo, es que dignificó la imagen de este glorioso cuerpo. Ñor, ya que lo que robó la atención de esta película, fueron sus escenas de verdadera acción y peligro, huerco. Arriba de las poderosas motocicletas Harley que manejaban, huerco. No eran alas de mariposas, las pesadas motocicletas ejecutan fuertes de asombro. La multitud premia como es natural a esos grandiosos cartitas que se lanzan a través de todo el pelito, con el corazón bien puesto, como saben hacerlo los mexicanos. Qué chinecos rápidos y jariosos, furiosos, furiosos lo que sea, se cochinaban y pelas y lachas. Y pues obviamente, fue tanto el éxito de esta película, que ha sido una tradición que se conserve este glorioso cuerpo de acróbatas en motocicletas. Que ahora, hoy en día, forman parte de la policía federal. De seguro tú los has visto si has ido al sim o algún otro evento huerco porque han estado en varios lugares por cierto ahí al final te dejo donde van a estar este sabadito que viene y pues como en estas fechas las mujeres compañeres o como quiera que se les tenga que decir por eso de la inclusión no soy tu compañera soy tu compañere pues hoy están más empoderadas que nunca los amigos de alas de acero les hicieron la invitación a las del chicanride chicanrude chicanraide chicanraide para que formaran parte de este glorioso escuadrón pero para eso está el puñetas del jl biker que te va a explicar qué pasó en ese día suscríbete a su mugroso pichurri en tu canal para que ya me deje estar jeringando y déjame aquí en comentarios si quieres que te analice la película teme a toda máquina huerco al estilo del biker meds gracias biker meds bueno pues así es amigos el pasado 11 de septiembre fuimos al entrenamiento con las chicas de chicanride que fueron y estuvieron aquí con los amigos de alas de acero que después de darles una muy pequeña explicación y de enseñarles más o menos cómo es cómo se trabaja con las motocicletas además de hacer una pequeña exhibición pues los pusieron a realizar diferentes tipos de maniobras diferentes tipos de acrobacias y la verdad las chicas se lucieron lo hicieron perfecto parecía que llevaban años practicando la verdad mis respetos para estas mujeres y pues bueno independientemente te invito a que veas lo que hicieron y también te invito a que vayas este sábado a verlas a Garibald te dejo los datos al final y pues espero que el vídeo te guste no venga 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 ¡Sí! ¡Venga, es tan chino, bebé! ¡Venga, es tan chino! ¡Venga, es tan chino, es tan chino! ¡Venga, es tan chino! 3, 2, 3 2, 3, 2, 1 ¡Oh! 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 Muy bien chicas, muy bien En descanso El mes, los mal atrasados ¡Vive decididos! Proteger y servir a la comunidad ¡Vive decidido! Señores, muchísimas gracias Gracias, nos vemos el próximo sábado Pausar en comunicación para el tema de la exhibición Y programamos la prueba del domingo para los que quieran seguir practicando La exhibición personal Romper la formación ¡No! ¡Suscríbete, porco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!